¿Qué onda? Yo soy Andrew y esto es Vídeo Real y hoy vamos a ir a la calle a preguntarle a la gente que piensa acerca de Jesucristo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! No era tonto, pero no sé qué decir. No sé qué decir. Pues yo siento que... Yo no sé qué decir. No, ya va. ¿No? No llegó. ¿Pues Jesús fue... Pues según la Biblia fue la encarnación de Dios, ¿no? En un humano. O sea, Dios lo mandó con la intención de salvar a toda la humanidad que estaba perdida. Este... Por... Porque... Desde... Desde que Adán y Eva pecaron cuando Dios dijo que no lo hicieran, este... Toda la humanidad nos... Nos condenamos pues a nacer en pecado. Nacimos como pecadores naturales. Entonces, la misión de Jesús fue eso, cambiar el rumbo de la historia y hacer que nosotros tengamos la oportunidad, todo el mundo, de conocer la vida eterna, de salvarse. Que... Que... Principalmente dio la vida por todos. Pues actualmente... Deberíamos estar agradecidos por él, ¿no? Y... Principalmente... Si no crees en él. Bueno, creas o no. Siempre debe... Debe existir como un respeto hacia él, ¿no? Dada la ocasión, si eres ateo u otra religión. De mi parte siempre dedico y estoy respeto hacia esa religión. Principalmente pues yo soy cristiano, eh... La idea que tengo de Jesús que es el Hijo de Dios, que vino a morir en la Cruz del Calvario por nuestros pecados. Y... Pues... Prácticamente es la prueba de que podemos volver a iniciar, aunque ya hagamos pecado. Es una creencia religiosa, que todo el mundo cree, que... Que... Que puede... Que algún día existió, o que... Podría existir. ¿Really, nigga? Pues, este... Jesús... Lo que yo sé que de Jesús es, este... Pues fue una persona que... Que... Se entregó en la Cruz por nosotros. Que a pesar de nuestro... De nuestros pecados, este... Siempre nos va, este... Siempre nos va, este... Ayudar. Que siempre nos va a perdonar. Más... Sin embargo, mientras sea el perdón, se encerra en el corazón. Y... Es algo espiritual. Es algo trascendente. Lo que pensamos. Lejos de todo ámbito religioso. Yo creo que Jesucristo... Es un modelo a seguir. Alguien... Que vino a enseñar al mundo... A amar a las personas. A no juzgarlas. A quererlas. Alguien que mostró que cuando tú te fijas una meta... No importa... Todos los obstáculos que puedan haber. Tú tienes que seguir hacia la meta y terminar... Lo que has empezado. Jesucristo es un modelo de moralidad. También es un modelo de liderazgo y de perseverancia. Jesús dijo... Jesús dijo de sí mismo... Que él es el camino, la verdad y la vida. Que él es la puerta... Para entrar y acceder al Padre. Lejos de Jesús no hay otra forma de acceder al Padre. Y no hay otra forma de llegar al cielo. Tus buenas obras, tu buen comportamiento, tus buenos actos... No van a hacer que tú llegues al cielo. Es la relación que tú tienes con Dios a través de Jesucristo... Que hará que tú llegues al cielo. Es esa relación que hará que tú cambies... Tu forma de pensar y tu forma de actuar. Ninguna religión puede cambiarte. Ningún plan de superación puede cambiarte. Ningún paso para dejar alguna adicción puede cambiarte. Lo único que puede cambiarte realmente en esta vida... Es creer y aceptar a Jesucristo en tu corazón. Y dejar que Él te enseñe realmente lo que no te han podido enseñar en toda esta vida. Y este fue el video de la semana. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete. Subo video todos los viernes. Y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Bye bye.